¡Suscríbete al canal! Bueno, dirán, ¿y ahora qué se traen entre manos nuestras Chivas y los Cardinals? Bueno, ¿qué te parece? Vamos a echar una reta. Vamos a participar Luis y su servidor, más Dennis Gardeck, Linebacker de los Cardinals y el Pollo Biceño, Defensa de las Chivas. ¿Sí traes o no? Eh, mira, no me hagas quedar mal. Yo no soy muy bueno en esto para eso de los jueguitos, pero venga, le entro a todo. Venga, esa es la actitud, porque al final de cuentas nos vamos a divertir. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Bueno, Game Room de Chivas y Sports en el Estadio Akron, Duelo de Titanes, Linebacker. Dennis Gardeck y Luis Hernández, la voz oficial de los Cardinals, contra el Pollo Biceño y su servidor, Fernando Miracardi. ¡Vamos! Ya vamos al cuarto challenge, es Duelo de Titanes en el Game Room de Chivas y Sports. Reta de Mario Kart, Luis y Dennis contra el Pollo y su servidor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, bien! ¿En qué lugar voy? ¿Me puede alguien decir? Chama Andenés. Ayúdame. ¡No! ¡No! ¡Apollo viste a mí! ¿Ah, tú eres el primer lugar? Pues avísame. ¿Quién va ganando, Fer? Ahorita va ganando... ¿Cómo vamos? No digas. ¡No digas! ¡No digas! ¡No mufe, no mufe! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, ya me voy en octavio! ¡No digas! ¡No digas! ¡No digas! ¿Cuánto dura esta carrera? Son cuatro... ¡Tres vueltas! ¡Tres vueltas! ¿Te acuerdas que estamos jugando el partido de mañana con el profesor Azul, no? ¡No digas que jugando en la final! Si ganó este ganó... ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me está afectando la altura de la ciudad! ¡En serio, en serio! ¡No, no, no! Bueno, lo voy a hacer más rápido. ¡No, no, no! ¡No, no! Wai, este que... ¡Chingaste el otro! ¿Cómo vamos? ¡Ah, chiquitito! ¡Mama que yo! ¿Vas este, güey? ¡Si me acuerdo te digo que sí! Vamos a. Si! ¿Que me enferman, donde? ¡Vamos Lluis! ¡¿Qué pasó?! ¿Sabes que soy tlacepaque todavía? ¿Cómo te damos? A ver, por favor. Ahorita los puntos. Yo tengo 15, y Peach, no, Mario, 5, 20, 20, 28 contra 8. Estamos bien. Estamos bien, vamos bien. O sea, ¿quién ganó este? Ustedes, Chivas. No, pero son cuatro carreras. Sí, cuatro carreras final. So they beat us the same, right? They beat us the same, right? They beat us the same. Let's go, let's go. It's the second of four races. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Ya quizás jugar? ¿Yo? ¿Sí? 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 Ayúdame mejor, porque yo no puedo jugar. ¡No! Pues vas más bien esta vez. Sí, 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 ayúdame, tú dime por favor, en serio. Te dije ya, la comida me está haciendo bien. No, no, ese no era. Oye, cuando te pegan, te bajan la velocidad, ¿no? Sí. Tú sí sabes, ¿verdad? Un poco, no mucho. Ayúdame, ayúdame. No, 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 no. ¿Quieres tratar de agarrar todas las monedas también? Que te bajan la velocidad. Sí, las monedas tienen velocidad. ¿Por qué no lo habías dicho? No, es que tú estás bien tonto, tú puedes ir con cerca tú. ¿Quién? Yo. Ah, y yo. No, no, yo, 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 yo. No, 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 no. ¿Qué pasó? En la venta. ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? Ayúdame. Ahorita tú también juegas, Jackie? ¿Mande? ¿Juegas tú también? ¿No? ¿Por qué no? No, no. Un poquito como también, pero. Sí, got it. De un poco. Un poquito más porque mi Luis necesita ayuda. Oye, yo también muero en octavo. Oye, Fran, yo sin nada, yo no sé, es que está. Ándale, así. Eso también. No, no, Luis, nada. ¿Cero tú de videojuegos? No, pues es que digo, yo iba en séptimo ya, pero empecé a bajar. Oye, Fran, ¿cómo viste a Dennis ahora en los challenges? Sí. No, Dennis. Yo creo que lo vas a contratar, ¿no, Pollo? Sí. No. ¿De qué jugaría Dennis con ustedes? De defensa. De defensa con el Pollo. Sería la pareja central con el Pollo. Yo no me voy a. No, no, no quiero defensa. ¿No? ¿No quiero defensa? ¿No? ¿No quiero defensa? ¿No quiero defensa o qué? Yo no quiero defensa. No en esto. Especialmente cuando mi partner está en el 12. Oh, Dios. ¿En el 12? Man. No quiero defensa. No, no quiero defensa. No, no quiero defensa. De defensa. Sí. Sí. Número. ¿No? No, pero ¿de qué jugaría yo ya? ¿De nada? No, es un balcón del juego. No, por eso, por eso, pero en el... Si fuera de América... ¿Qué piensas? ¿Sería su rol? No es él. Puta Vaker. ¿Safety? Puta Vaker. Entonces, jugabas profundamente, y haces los golpes. No, no. No, yo peso 80 kilos, güey. No, no. No, no. ¿Cómo vamos? ¿No vi la puntuación? Mal, mal, mal. No, más o menos. ¿Más o menos? Sí, ahí. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos, Pollo, concentra. Mínimo hay que ganar en el Mario Kart. ¿Cómo le pongo velocidad a Jackie? Con la X. Con la X. ¿Cuáles medallas? Ahí vamos. Ahí, esa. Pues, ¿qué acabas de pasar? ¿Estás quedando todas en primera parte? Sí, pero... ¿Qué mal primero? ¿Así? 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 Si alguien me pega, me pone mal, ¿no? Ahí, esa. ¿Así? 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 No, espera, me ayudame. ¿Estás bien, Eva? ¿Estás bien? 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 Sí, sí. Papá, y no te es ayer. Ah, ah, otra vez... ¿Puedes hacer las Yourself? ¡No, no! ¿Qué te dio? Las The Incredibles... Tirarle la estrellita. ¿Cuál estrellita? La que trae ella en la mano. ¿Esto? Pero no está cuando venga otro carro. No... Díselo, ¿qué es esto? Tienes que usarla, pícale, úsala, o sea la tienes que picar al que esta arriba, al izquierdo, arriba izquierdo. Está bien difícil con este, también me pusieron controlitos bien chiquitos papi. Yo juego a batalla. Pich. Ahí está, si ganaste. ¡Claro! ¡Vamos! Iba en tercero, cabrón. ¡Ah, Pich! Mira, le tienes que picar a este para usarlo. ¡Sí, sí, sí! ¡Esto fue bueno! Este, este de arriba, para todo lo que te salga de poderes, mira dale. Todo eso que te sale en la esquina, son como poderes, mira dale, dale arriba. Sí, tienes tantas botas. Sí, sí. Esa es la mejor. Gracias por decirme. ¡Yay! Ahí vamos, treinta, cuarenta y cinco. Aquí sí estamos ganando. Aquí sí. ¿Falta uno más? Uno más, uno más. Esteizará para mejor. Ahí vamos, Luis. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! Aquí!, ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Última , luchatójaros. No, la última Vamos, 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 vamos No, quise No, quise No, quise Tocó un bloque Oye, ¿quién es el mejor jugador de ustedes para esto? ¿De Mario Kart? Yo creo que sigue el pollo, eh Pues sí, pongo bien Sí, se nota Es que sí, pongo mucho tiempo Por Tim, bro, ¿quién juega mejor video games? ¿Kyler? Kyler es el mejor de lo que yo le digo, sí Pero no, no este, como Call of Duty y cosas ¿Quién juega? ¿Cuál es el mejor jugador de los que jugamos? Sí ¿Call of Duty? Call of Duty ¿Es el que más te gustan? No, no, es el que Kyler está muy bien Juan Luis, eres muy bien Gracias, gracias por ver el poquito Gracias por el apoyo ¿Qué te hagan? No sé, no sé qué ocurrió En mi fecha, si aprendiste 12, 6 ¿Qué hagan? ¿Qué hagan? No sé, con lingo no nosotros cuatro. Seguimos, 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 seguimos. Pollo, vamos, pollo, ya lo tienes, ya lo tienes. Vamos. Vamos. Tú ya es el primer lugar. Sí, güey, pero ahorita me esperaron y valió madres. Bien, eh. Bueno, ya nomás en último. Sí, 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 ya, bueno. Most improved. ¡Ya! ¡Vieron lingo! ¡No! Vale, madre. Vale, madre. Bueno, creo que al menos en este... ¿Qué ganó? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? En primer lugar indiscutible. Dos, dos y un tie. Se empató. ¡Bien! 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 Ok. ¡Bien! 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 Nos vemos. Y espero que sigan, que sigan disfrutando de Guadalajara. Y de lo más importante, uno de los símbolos máximos, no solo de Guadalajara, sino de México, la Chivas. Venga, ¡vamos Chivas! ¡Chivas! Y después, después hacemos la reta allá en Arizona, ¿les parece? Contra los Cardinals. ¡Vámonos Chivas, hermanos!